Así que ingresamos por la opción de la tuerquita ajustes, luego vamos a buscar la opción de aplicaciones, ingresamos nuevamente por esta tuerquita que dice aplicaciones, luego vamos a ir a la primera opción que se llama ajustes de aplicaciones del sistema y luego vamos a ingresar aquí a la opción que dice configuración de llamadas. En configuración de llamadas vamos a bajar aquí donde estoy señalando donde dice ajustes avanzados, en ajustes avanzados ya aparece aquí como primera opción y dice recordatorio de llamadas perdidas, los recordatorios son separados por intervalos de 5 minutos, así que si ustedes tienen que volver a llamar a esa persona a la cual ustedes no alcanzaron a contestar porque dejaron de pronto su teléfono por allí y se fueron para otro lado, pues simplemente ustedes aquí le ponen la cantidad de veces y quieren ser recordados.